Hola a todos, mi nombre es Rubén Ruiz, psicólogo especialista en evaluación, detección y acompañamiento a niños con altas capacidades y asesoría a sus familias. Hoy voy a leerles un artículo y comentar también un artículo sobre la superdotación intelectual, el perfeccionismo y la frustración, escrito por Pierre-Ric Lavé, expresidente de Mensa Perú, en su página de Superdotados Perú. Bueno, los que hemos trabajado con niños y con adultos con altas capacidades sabemos que el perfeccionismo y la frustración es algo que está bastante ligado a su personalidad, por lo mismo de que suelen ser mucho más conscientes de ciertos detalles que para la mayoría pueden pasar por alto. Los superdotados intelectuales se caracterizan por tener una gran propensión al perfeccionismo. Esa fuerte potencia permite realizar cosas con criterios personales muy altos, pero también ser fuente de frustración. Pocas personas pueden entender que, aunque son reconocidos por la excelencia de su trabajo, la persona con alto coeficiente intelectual puede sentir, en realidad, vergüenza y culpabilidad de no rendir algo que sea plenamente en adecuación con sus criterios, es decir, no estar a la altura de lo que él mismo se puede exigir. Pueden autocriticarse constantemente. Dicha característica puede generar mucha insatisfacción. ¿Qué hay acerca de la superdotación y el perfeccionismo? El superdotado intelectual tiene tendencia al perfeccionismo en lo que emprende. Ese idealismo, difícil de entender para las demás personas, es un gran potencial para lograr cosas y de querer realizar siempre lo mejor. Esa tendencia a hacerlo mejor genera un deseo de autoperfección, una fuerza llena de valores altos y una fuente de frustración al no llegar a la perfección según sus estándares. Los investigadores que se interesan en el perfeccionismo lo ven según dos ángulos distintos, uno positivo y otro negativo. El segundo puede desencadenar en unas patologías, entre ellos el idealismo, la introversión, la preocupación exagerada hacia sus propios defectos, miedo de no ser o de no estar a la altura de las expectativas, la aspiración a la excelencia, entre otros. Las personas con alto coeficiente intelectual tienen tendencia a trabajar duro para lograr objetivos difíciles. Pueden enfocarse por años en una meta. Son idealistas. Generalmente se decepcionan cuando otros no comparten sus valores. Muchos se sienten satisfechos únicamente cuando han dado lo mejor de sí mismos. He atendido a algunos pacientes que han renunciado incluso a sus trabajos, a pesar de tener muy buenos trabajos, porque sencillamente veían que los demás trabajadores o que su grupo de trabajo no tenía los mismos ideales que ellos. Investigación sobre el perfeccionismo y el alto coeficiente intelectual. Desde 1980, los científicos han elaborado varias escalas para medir el perfeccionismo. Con el tiempo, esas escalas se han mejorado, incluyendo también una parte positiva. Cuando se focaliza en valores elevados del individuo y sus aspiraciones realistas a la perfección. Y una parte negativa, cuando son malas para la salud. Y cuando se focaliza en una adhesión rígida a sus principios personales, como el hecho de no cometer ningún error. Esta rigidez suele ser uno de los puntos débiles en las altas capacidades. Como también, obviamente, en las personas con TEA tipo 1, tipo Asperger. O que simplemente suelen tener características que están dentro de las altas capacidades de la superdotación. Y que a veces les lleva a considerar que ciertas cosas tienen que ser de cierto modo o tienen que desarrollarse de cierta manera. Esto también, cuando trabajamos con personas con altas capacidades o con niños con altas capacidades, solemos trabajar también los pensamientos irracionales de Albert Ellis justamente para lidiar con esta rigidez cognitiva. Proporción de perfeccionistas en las personas con alto coeficiente intelectual. Se han realizado estudios en escuelas para superdotados intelectuales con el objetivo de validar estos test y determinar si las personas con alto CI son más propensas al perfeccionismo. Los resultados muestran que los superdotados sí son más propensos al perfeccionismo. Un estudio realizado en 400 alumnos ha mostrado que el 32.8% son no perfeccionistas. El 41.7% son perfeccionistas sanos y el 25.5% son perfeccionistas neuróticos. Otro estudio ha demostrado más rasgos característicos de esas dos tendencias al perfeccionismo. Los perfeccionistas sanos tienen una gran necesidad de orden y organización. Aceptan los errores. Les gusta que sus padres tengan altas expectativas. Aquí un punto importante es necesario justamente que los niños y adolescentes con altas capacidades intelectuales puedan tener modelos de adultos con altas capacidades intelectuales que han logrado llegar a este punto de equilibrio o de flexibilidad cognitiva de manera que ellos también se sientan motivados y que no adquieran el pensamiento irracional que de alguna manera si es que no cumplen con cierto criterio o si no hacen las cosas de cierta manera entonces van a fracasar. Sino que por el contrario entiendan que la flexibilidad, el adaptarse a ciertas cosas, el saber aceptar sus errores es parte del proceso para llegar al éxito, al verdadero éxito. Los perfeccionistas neuróticos disfuncionales son muy ansiosos frente a la idea de cometer un error. Tienen estándares muy altos hacia ellos mismos. Tienen el sentimiento que los demás tienen esperanzas desproporcionadas. interiorizan los comentarios negativos, se hacen preguntas sobre sus propios juicios y tienen una necesidad de aprobación muy alta. Estos son los cinco niveles del perfeccionismo de Dabrowski. La teoría de Dabrowski da a luz diferencias entre el perfeccionismo del supertado intelectual. Se puede representar según niveles de desarrollo. Nivel 1. En el primer nivel, el individuo está enfocado en sí mismo, al servicio del egocentrismo. Los perfeccionistas se vuelven tiránicos, no perciben sus propias imperfecciones y se focalizan en las de los demás. Una persona del primer nivel usará a los demás para sobresalir. Las necesidades de los demás no son tomadas en cuenta. Se podría definir por soy perfecto pero ustedes no. El nivel 2. Aquí encontramos al perfeccionismo como un trastorno neurótico. Las personas son dependientes del grupo social. Se preguntan siempre lo que los demás van a pensar de ellos. Experimentan sensación de inseguridad y de inferioridad hacia los demás. Los perfeccionistas de este nivel tratan de estar a la altura de las expectativas de los demás o de las suyas. Esos valores que interiorizan son dictados por la familia, los amigos, los medios, los grupos religiosos, entre otros. Focalizan su atención en sus propias imperfecciones y perciben su vida a través de un espejo deformante, raramente bueno. Se podría definir por no soy lo suficientemente bueno y nunca lo seré. El nivel 3. Aquí encontramos las formas más sanas del perfeccionismo. El individuo se convierte en buscador de autoperfección. En vez de sentirse inferior a los demás o de tener la sensación de no estar en adecuación con las esperanzas de los demás, la persona se vuelve consciente de su potencial, pero siente que sus acciones no están a la altura de ese potencial. Ver en sí mismo estas posibilidades de integridad, de empatía, de sabiduría y de armonía es una incitación a crecer. Empieza entonces un largo camino de cambio de los instintos más básicos. Si el individuo de nivel 3 siente esa realidad, es generalmente incapaz de encontrarla. Vive en una tensión vertical entre lo que es y lo que debería ser. Se podría definir por sé dónde quiero ir, pero no veo el camino para llegar. Nivel 4. En el nivel 4 la persona es capaz de estar en una vida de ideales. Tiene una gran capacidad a la autoreflexión, a la aceptación de los demás y de sí mismo. Tiene mejor autorregulación en vez de estar guiado por deseos básicos como la posesión o las ganas de controlar a los demás. Accede fácilmente a la compasión y a la comprensión de las condiciones de los demás. Se podría definir por lo que debería ser, lo será, haré lo que pase. Nivel 5. El último nivel representa la perfección de la personalidad. Es una vida sin conflictos y con principios muy altos. A este nivel de desarrollo humano, la persona se vuelve a ser un profesor, un guía, un ejemplo para los demás. Vive su vida al servicio de la humanidad y no por su ego. Se podría definir como todo es amor. Suele ser bastante complicado llegar a este nivel 5. He conocido, creo que entre todas las personas con altas capacidades que conozco, menos de un 10% que llega a este nivel. Pero suelen ser personas que tienen mucha influencia y que suelen inspirar muchísimo también a otras personas con altas capacidades intelectuales. ¿Cómo canalizar su perfeccionismo siendo superdotado intelectual? El perfeccionismo para los psicólogos. Maslow en 1971 defiende el perfeccionismo. Mientras la persona está en sus proyectos, olvida sus defensas y su tristeza. Robinson en 1996 siente también el perfeccionismo en los superdotados intelectuales como algo sano e incita y que les incita al desarrollo del perfeccionismo positivo. Pero Rohn en 2007 llega a la misma conclusión. El perfeccionismo para los docentes. Es importante dar trabajos que necesiten esfuerzo a los niños superdotados para que experimenten la dificultad de aprender. Druk en 2006 recomienda felicitar a los niños por los esfuerzos realizados en vez de los resultados. Los niños son así apoyados a probar cosas nuevas, tomar riesgos, entender y aprender de sus errores. Esto es un punto muy importante no solamente con niños con altas capacidades intelectuales o superdotados sino con todos. Enfocarnos más en el esfuerzo que hubo más que en el resultado. Así los chicos aprenden a esforzarse y no simplemente a tomar el atajo para conseguir ciertos resultados. El perfeccionismo para los padres. De manera tradicional el perfeccionismo es visto como la consecuencia de expectativas demasiado altas por parte de los padres. El niño es usado para subir la estima de los padres. Pero en los niños superdotados los estudios han demostrado que los padres no son la fuente de ese perfeccionismo. Y que eso viene de un deseo innato de orden y de aversión al caos. Eso lo he comprobado también con mis hijos. El estudio de Schuller del 2000 muestra que los perfeccionistas sanos se perciben más perfeccionistas que sus padres mientras que es lo contrario para los perfeccionistas neuróticos. El perfeccionismo sano viene de padres que no esperan la perfección de sus hijos pero que les dan amor y apoyo incondicional. Bueno, ahí vamos a encontrar un punto muy complicado que tiene que ver con la frustración del superdotado intelectual. No voy a leer todo el artículo como siempre. Quiero dejarles para que ustedes puedan visitar la página de Superdotados Perú y leerlo. Pero déjenme leer solamente y concluir este video con esta pequeña parte. La frustración del superdotado intelectual. El nivel de exigencia que se impone el superdotado intelectual es, lo hemos visto, una fuente de frustración. La acumulación de cosas no logradas es también fuente de resentimiento y de frustración. Además, tolerar algo que no nos gusta y que eso se vuelve una costumbre, se vuelve algo pesado que nos malogra la vida. La frustración tiene un cierto nivel de aceptación, pero cuando la suma de las frustraciones sobrepases el nivel de aceptación, la explosión está cerca. Pasar el nivel de tolerancia puede traducirse en una cólera desproporcionada, una crisis, una depresión o una incitación a caer en adicciones. Una de las cosas que he notado en mí mismo y en atender a otras personas con altas capacidades intelectuales, especialmente hablando de adultos, es de que por lo mismo que ya han llegado a reconocer sus altas capacidades o tienen años ya sabiendo sobre su alto potencial intelectual, suelen empeñarse y solemos empeñarnos en muchas cosas que están a nuestro alcance, pero que tristemente no lo logramos desarrollar plenamente justamente porque empezamos a dejar muchas cosas a medias porque obviamente muchas veces los intereses están tan dispersos y que si no se logra controlar eso, pues obviamente suele generar frustración. En algún momento me dijeron, ¿por qué desaprovechas tantas oportunidades que te presentan, tantas oportunidades que tienen? Y a ello, después de muchos años, porque sí en algún momento surgió este pensamiento también y asimilé este pensamiento, pero algo a lo que he llegado hoy en día es entender que no estaba desperdiciando oportunidades, estaba dejando de lado esas oportunidades para poder enfocarme en lo que realmente deseaba hacer y en aquello a lo que deseaba dedicarme realmente. Podría dedicarme a un montón de cosas, infinidad de cosas probablemente, dada la capacidad o la facilidad que tengo para aprender, pero enfocarme en lo que realmente me gusta y enfocarme en lo que realmente, en aquello que realmente deseo dedicar mi vida, ha sido algo que ha reducido significativamente la frustración que experimentaba prácticamente de manera natural. Y hoy en día eso ha sido un punto importante o una base importante para poder desarrollarme ya como adulto, como esposo, como padre. Conozco muy pocos superdotados que son esposos y padres y saben manejar o saben lidiar con toda la demanda que implica ser esposo, padre, de familia. y saber pues obviamente lidiar con el trabajo y todo lo demás y los proyectos que siempre aparecen por ahí. Pero eso es parte de justamente aprender a vivir, madurar, es enfocarse, no ser tan disperso en los proyectos, sino enfocarse en lo que realmente uno desea hacer o en lo que sabe que al final desea dedicar el resto de su vida. Así que les animo a leer todo el artículo, hay mucha información aquí en la página de Superdotados Perú. Si tienen alguna duda, pregunta, si tienen algún comentario positivo respecto al trabajo que estamos realizando, por favor escríbanlo en los comentarios. Es de mucho ánimo, de motivación para nosotros saber que este contenido está siendo de ayuda para ustedes y que está llegando a muchas personas. Así que donde sea que estés y donde sean que estén escuchando este video, les animo a ver los otros videos que hemos subido al canal de YouTube, donde estamos en el canal de Rubén Ruiz y también en el canal de Gauss, Gauss Ease o Superdotación Intelectual. Déjenos sus comentarios, por favor, para seguirnos animando en esto. Es una forma de ayudar y de animar el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.